Mi fiel fanática, tratase de conquistarme, mamita quieres tenerme Fanática, mi fiel fanática, tratase de conquistarme, mamita quieres tenerme Fanática, mi fiel fanática, tratase de conquistarme, mamita quieres tenerme Mamita esto es party, baby has seguido junto a Yaga y Maki Una canción de colección pa' tu corazón, los demás te aguanté en presión Usarte a ti es mi intención, yo te vi, me jure ando por mi, tropezando para llegar aquí Desesperada por llegar conmigo al VIP, fanática, yo estoy cantando con ti Cuando me tremo en la tarima, he enfurecido, he visto como un mapo ya por encima de la gente Que se encuentra en la disco, si importa lo que la gente piense, porque sin cuidado a ti te tiene Sinceramente, tu personaje a mi me inspira, para seguir sobreviviendo en una tarima Que vida, por ti es que respiro, por ti hasta me visto, por ti me sobra dinero que no me cabe en el bolsillo Te mantienes bien en la 107.7, esperando a ver en que lugar yo me presente He visto a ti fanático salir por mi defensa, las veces que otro fan te saca de paciencia Pero tranquilo, aún sigo estando vivo, no me he rendido, todavía escribo ráfagas de tiro Para mi ya la subcantaste preferido, sin importar que bajen las ventas de mi disco Fiel fanática Fiel fanática Trata de confesarme Mamita quieres tenerme Fiel fanática Fiel fanática Trata de confesarme Mamita quieres tenerme Eres mi fanática Llamas la atención por ser tan simpática Te viste sensual y te ves fantástica Vienes donde mi porque no eres una plástica Aguante para que tu llegas Si te enteras que cantan Yaga y Mackie Runs Siempre en la primera fila tu quieres estar Sin importar el precio que tu tengas que pagar Porque yo soy tu estrella Mi mejor autógrafo es mi amistad nena Mi mejor autógrafo es verte a ti nena Mi mejor autógrafo es cantarte a ti nena Nena, 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 nena Mi mejor autógrafo es mi amistad nena Mi mejor autógrafo es verte a ti nena Mi mejor autógrafo es cantarte a ti nena Nena, 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 nena Fanática Mi fiel fanática Trata de confesarme Mamita quieres tenerme Fiel fanática Mi fiel fanática Trata de confesarme, mamita quiere detenerme ¿Qué sería mi vida si mi fanática no tener el apoyo cuando estoy en tarima? Por eso cuando me piden una foto contigo, no me niego cuando me pides un besito ¿Qué sería mi vida si mi fanática no tener el apoyo cuando estoy en tarima? Por eso cuando me piden una foto contigo, no me niego cuando me pides un besito A veces estoy entrejido, tengo un problema cabrón, pa' bregar la situación Mi esposa debe en cuando se pone celosa, debe en cuando se pone botrona Cógelo con calma si no quieres que pierda la paciencia puñalda, ya me estoy cansando de la mierda Si no hay fanaticada, no hay fama, si no hay fama, entonces ¿cómo las biles se pagan? ¿O acaso tú me piensas mantener? Aún me lo sabes, pues entonces sabes lo que voy a hacer Mi fanática, mi fiel fanática, tratas de culpizarme, mamita quieres tenerme ¿Cómo? Mi fanática, mi fiel fanática, tratas de culpizarme, mamita quieres tenerme ¿Cómo? 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 Mi fiel fanática, tratas de culpizarme, mamita quieres tener un property sin